Esto es una denuncia que formula esta persona con respecto a un hecho que habría ocurrido hace dos años atrás y que en principio a nosotros nos parece raro que ahora aparezca gente que esté empezando a declarar distintos hechos donde supuestamente Mangieri sería autor o estaría tratando situaciones, digamos, vinculadas a lo que se está investigando en esta causa. Pues igualmente yo entiendo que eso es una situación que tiene que investigar la justicia. En principio no ha abierto ningún delito y bueno, será una cuestión que valorará la justicia y bueno, veremos si esta persona, si lo que dijo pasó o no pasó y si es delito o no es delito.